Hola, música del viento, sin frontera record, estas palabras son para despedirme, ok Adiós te puedes ir, cuantas veces no luché porque te quedarás aquí Por las noches me acuerdo de ti, todavía pienso, porque apagaste el sentimiento Me soltaste de la mano, todo fue en vano, me has hecho llorar cuando yo nunca lo hice Tú te burlaste en mis narices, no te apiadaste de mi alma, tómalo con calma Que todavía te quiero, sigues siendo mi cielo, pero no se puede entablar la relación Ha muerto nuestra pasión, no valoraste mi corazón, y ahora me encuentro triste Por todo el daño que me hiciste, ya viste, que tu mentira fue la daga que atravesó mi pecho No te guardo rencor, tampoco despecho, siento morir, pero mi amor, te puedes ir Dolor, te amo, tu adiós me dio, adiós, amor, te puedes ir Hola amor, como estás, como estás, yo ya no puedo más, no puedo más Por todo lo que me hiciste, mi corazón y mi mente no te olvidaba Por todo lo que te di, por lo que te di, ahora me toca partir He perdido esta jugada, y me dejaste, como si fuera nada Mis palabras, se perdieron con el tiempo, se las ha llevado el viento Pero yo no te olvido, no se que hacer si no estás conmigo No, 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 qué dolor, que dolor, que dolor, eres decir Es decir, adiós amor, amor, adiós amor Amor, te amo, tu adiós me dio, adiós, amor, te puedo decir Y sé lo más que pude por no perderte, amor no puedo comprenderte Si es que me querías, porque me has dejado, tú me has engañado y no sé por qué razón Estoy en la situación más crítica de mi vida, no encuentro la salida, déjame darte un beso de despedida No puedo fingir todavía, pienso en ti, pero te puedo decir Yo no puedo seguir con esta parza, mi corazón descansa de todas tus mentiras, me has llenado de ira Mira, que me has dejado un poco herido, pero muy grande es el camino La verdad, como me pesa que tú te hayas ido, en las noches me la paso hilo Recordando los momentos cuando estaba abrazado, esos besos se han quedado totalmente en el pasado Si me fuiste infiel, sí, ven y dímelo en mi cara, tú sabes bien, en este momento no quería que llegara Por fuera estoy fingiendo y por dentro estoy herido, en mi corazón llora por haberte perdido Adiós, te amo, tu adiós me dio, adiós, amor, te puedo decir Otra vez, el smoothie, música del gueto con el vento Despidiendo al amor